Guapo Guapo dice eso, reina Mano mío, talla 4 ¿Talla 4? ¿Talla 4 qué es? La mía, digo La tuya es 4, el Nicky Blanco, ¿te ha gustado? Tiene que buscar, tiene que buscar el Nicky Talla 4, mía Ahora estoy feliz yo Porque estás metiéndose conmigo Ah, porque... ¿Ha llegado? Dime la verdad ¿Sí? ¿Lo podemos contar? ¿Esto? Sí Venga Mira, estamos en junio, metido ya en julio casi Y es normal que con el calor que da el público Con lo abrigado que estamos aquí En un ambiente veraniego y fresquito Se queja ahí, mía Martínez Le hemos tenido que poner una estufa ahí abajo Sí, sí, tiene una estufa ahí No es bonito, está medio metido en julio Y que está la gente aquí fresquita Vénganse a Tierra del Aliento ¿Qué onda se está fresquito? Donde mejor se veranean Tierra del Aliento Ha ganado Metido en julio India Martínez con una estufa Yo estoy apuntando aquí los nombres de los que se meten conmigo En serio Para vengarme Yo no estaré, ¿no? Para vengarme esta noche Yo no estaré India No, tú sí estás, mira, tú sí estás Y es que no habéis caído, nadie, nadie habéis caído en una cosa que parezco yo aquí ahora mismo ¿El qué? Pero más de uno se va a tener que ir hoy en taxi Yo no digo nada Sí, pero está como de mecánico de los Teletubbies Una cosa así Me gustaba siempre tus complementos, tus pendientes Que llevara ya llaves y cosas ahí Eso no me lo esperaba India Martínez No va a estar frío Estarar metas es helado Eso no va a quedar frío a ti Que va a estar calentito Eso arregla tu 10 o 12 coches Y entráncalo de momento Voy a hacerle una pregunta a Jesús Reina Jesús Reina ¿Cómo lleva usted Haber puesto de moda El violín en el mundo entero Gracias a lo tuyo, por supuesto Y a este escenario de Tierra de Talento Ahora la gente quiere ser violinista para venir aquí en su reina No me digas tú a mí eso Eso que me estás diciendo es verdad Si está hablando la va a él La va a él La va a él Miren el violín llama al violín Y la excelencia llama a la excelencia Ella es hija de violinistas Papá y mamá, violinistas los dos Mamá rusa y padre bielorruso Se conocieron precisamente aquí en España Haciendo música A mitad de camino, ¿no? Entre Bielorrusia y... Bueno, les pilló haciendo música aquí A los dos Y Taísia, que es nuestra siguiente participante Es sevillana 12 añitos Su desafío era ponerse blanquiverde Y ha elegido a don Manuel de Falla Ella es Taísia Paila Siakinha ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! 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 Querida Taísia, lo estás viendo, 5 estrellas, unanimidad, ya eres semifinalista de Tierra de Talento. ¡Felicidades y gracias, Taísia Paliotzakina! ¡Gracias! Nuestra violinista sevillana de 12 años y permítanme que el aplauso este lo hagamos muy extensible y lo compartamos con las que han hecho posible esta maravilla sobre el escenario. Al baile, Laura Rodríguez. ¡Gracias! Y al piano, Natalia Kusheva. ¡Gracias! Taísia, tenías que elegir repertorio de autores andaluces y has elegido Manuel de Falla y parece que has acertado, ¿no, don Jesús Reina? Muy bien elegido. Esto te viene perfecto a ti. Sí, tienes el carácter, todo lo que tienes que tener para tocar esta pieza. Has imitado el taconeo, lo has hecho con mucho estilo, lo has hecho con fuego, como tiene que tocarse esto. Así que muy bien, muy bien hecho, Taísia, de verdad. Tienes mucho talento. Gracias. Yo estoy encantado con que una vez más se demuestre que cuando hay talento no hay pieza que se pueda resistir a esa situación, incluso de la dificultad que implica esta adaptación de la vida breve de Falla. Estoy muy contento, ha habido también evolución en tu caso, y si hay algo que me apasiona es que independientemente de los orígenes de la gente, independientemente de su capacidad de estudio, independientemente de que un instrumento pueda ser mejor o peor, cuando hay intensidad en la interpretación, realmente hace que todos nos sintamos mucho mejores. Así que, bienvenida a una magnífica interpretación de la vida breve de Falla. Gracias, Taísia. Muchas gracias. Miren qué momento, estamos aquí con esos arcos maravillosos. India, mira, como en casa, estamos aquí entre Granada y Córdoba. Ha sido una estampa muy andaluza, muy bonita, porque has tocado increíble. La escenografía te ha acompañado, pero es que tú, con 12 años he dicho que tienes. 12 añitos, sí. Parecía ya una concertista ya de renombre, que estaba aquí regalándonos un espectáculo. Yo he disfrutado mucho con ella, la verdad que aquí estamos todos encantadísimos. Nos ha gustado mucho. Enhorabuena. Gracias. Que ya, no puede tener mejores músicos, ni mejores compositores. ¿Qué le pasa a Andalucía, Dios mío? ¿Será el agua del grifo, José? Pues puede ser, puede ser. Bueno pues, Taísia, llega el momento de que te cuente tu desafío, tus deberes para la semifinal. ¿Dispuesta a escucharlo? Sí. Vamos al lío. A mí me gusta, ¿eh? Porque volvemos a ponernos cinematográficos. En tu próxima actuación, tu violín deberá sumergirnos en una de las historias más poderosas y emocionantes de la historia y del cine. La lista de Schindler es tu desafío en semifinales. ¿Qué queréis ver lágrimas aquí por un tubo, no? Yo voy a salir con un shaquetoncito colorado para hacer honor a la pelliza colorada, la voy a sacar yo. Pues la lista de Schindler, gran película y mejores ascensores. Abre la puerta grande, Taísia Paliazzaquina de Tierra de Tierra. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!